Los Pumos de la Universidad se suman a cuando menos cinco clubes de la Primera División del Fútbol Mexicano y a más de 60 empresas que adeudan al servicio de administración tributaria más de 453 mil millones de pesos. La víspera, un tribunal federal confirma que el club debe pagar 36.7 millones de pesos por impuestos tras las transferencias de tres jugadores extranjeros en 2003, el boliviano Joaquín Botero, el paraguayo Darío Verón y el uruguayo Sebastián Taborda. El SAT advierte que si no hay pago voluntario podrían embargar, sobre todo después de no aceptar que habían omitido el pago y litigar contra el brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otros equipos que adeudan al fisco que tuvieron problemas de evasión son el Puebla, Atlas, Cruz Azul y Atlante, así como los indios de Ciudad Juárez, escuadra que actualmente milita en la Primera A, lo que hace años era la Segunda División. De esos 453 mil millones de pesos, la mitad, 232 mil, los concentran una serie de empresas que pocos diarios se atreven a publicar. Se trata de impuestos diferidos y que aún se adeudan y que seguramente nunca se pagarán. Las empresas del mexicano Carlos Slim y Gelú, el hombre más rico del mundo por segundo año consecutivo, con una fortuna calculada por la revista Forbes en 74 mil millones de dólares, deben al fisco 70 mil 659 millones de pesos. Los recursos se distribuyen de la siguiente manera y todas las cifras son en millones de pesos. Grupo Carso 4 mil 141, América Móvil 20 mil 540, Telecom 23 mil 284, Telmex 15 mil 417, Telmex Internacional 7 mil 275 y Sears se va de mil 531 millones de pesos. Otras compañías que evaden impuestos son Cemex, Coca-Cola, Grupo Modelo, Televisa, TV Azteca, Walmart, Soriano y Liverpool, de entre una lista de 60 empresas que en total no reportan al SAT, 221 mil millones de pesos más o menos. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.